Biblia y Belice que cante de nuevo, lo dije, lo voy a sorprender, ¿podrías cantar de nuevo el himno? Bien entonces, y hermanos, pero no quiero ahora que seamos solamente oídores, sino que participemos del culto con emoción, con fe, con dedicación, ven, por favor y Belice, y cuando ella diga, él volverá o él viene, quisiera que ustedes, no importa si está cantando, piensen que el Señor está cumpliendo ya su promesa, que puedan decir un amén fuerte, cada vez que diga, él viene, el Señor está por regresar, porque hermanos, esa es la esperanza, milenaria del retorno de Jesús, pero más propiamente la esperanza para nosotros, porque nosotros estamos más cerca de la salvación. Amén.